Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Institucional. Finalizó el receso administrativo dispuesto para el mes de enero, tal como lo dispuso el Decreto Municipal número 3015 del año 2023 para todas las oficinas del municipio y delegaciones del interior del distrito. Finalizó ayer miércoles el receso administrativo que modificó el horario de atención al público en todas las dependencias municipales de 8 a 10 horas durante el mes de enero. A partir de hoy, primero de febrero, todas las dependencias municipales permanecerán abiertas en el horario de 7 a 13 horas. Deportes. Más de 150 inscritos para la primera edición de la carrera pre-7 de marzo. El director de deportes, Luciano Sepúlveda, junto al representante de la firma Fénix Multieventos, brindó detalles de la carrera pre-7 de marzo que se realizará por primera vez este domingo 4 de febrero desde las 8.30 horas. En conferencia de prensa realizada en la Oficina de Informes Turísticos, junto al Muelle de Lanchas de la Ciudad, Sepúlveda resaltó el trabajo en conjunto entre el Estado y el privado. Por su parte, Rubilar señaló que los cupos son limitados y hasta 200 participantes para que todos tengan la misma atención y cuidado. Se desarrolló un circuito interesante. Está bueno que se cambie también la forma de ver el astritismo. Va a recorrer distintos puntos de la ciudad. Vamos a estar largando de las climáticas cuatro plazas, como la conocemos todos, que es la Plaza Villarín. Vamos a bajar por Pongodoro, hasta la esquina de la municipalidad del Palacio Municipal, de la Ciudad de Paragones. Después nos vamos a ir hacia Fernandino Rivadavia y vamos a bajar la costa. El recorrido va a estar disponible para que lo vean los municipales, o sea, el público en general. Obras, planeamiento y tránsito planifican acciones para abordar temas relacionados a la circulación vial, estacionamiento y tránsito pesado. Como parte de la política de trabajo colaborativa entre distintas áreas municipales, se llevó a cabo una primera reunión en la que participaron la Secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, arquitecta Pamela Bafoni, la Directora de Tránsito, Lidia Painemil, y la Subdirectora de Planificación y Patrimonio Histórico. El propósito del encuentro fue abordar diversos temas relacionados con la circulación vial, estacionamiento y el tránsito pesado, entre otros puntos relevantes para la planificación y gestión de la ciudad. Intendencia Ricardo Marino.